Tenemos la oportunidad este año de hacer un campus de verano donde vamos a tener tres semanas intensivas de lunes a viernes a chicos de cinco años hasta quince años trabajando, mejorando los aspectos técnicos, tácticos más que nada para comenzar este año ya en competencia en lo que va a ser la Liga Infantil de Vázquez de Pálvara. Se hace hincapié en todo lo que es la mejora del aspecto técnico que el chico va desarrollando en las escuelas deportivas que ellos tienen y en el cual si uno por ahí quizás lo va viendo a través de los encuentros que tienen de los juegos que llevan a cabo pero se da cuenta que hay quizás por ahí un desfasaje, un desbalance o una carencia en los mismos entonces el campo es para eso, para mejorar todo lo que sería la parte técnica, táctica y que el chico dentro de todo esté bien preparado, tenga más herramientas para poder desenvolverse lo que es este juego, como es el básquet. ¿Cuándo van a estar iniciando y hasta cuándo se va a estar desarrollando todo esto? Bien, las inclusiones ya comenzaron el lunes 2 y va a ser hasta el lunes 9, hasta el mediodía las inclusiones lo pueden hacer al número de teléfono al 3884-475-945 que es mi número de teléfono ahí me manda un mensaje Whatsapp o bien a la página de Ferro, de Club Deportivo Ferro a través del Facebook y van a iniciar el 9, iniciamos el lunes 9 desde las 18 a 19 van a estar los chicos de 5 años hasta 10 años y tanto bronce como mujeres y desde las 19 hasta las 20 van a estar los chicos de 11 hasta 15 años ¿De qué edad a qué edad se puede desarrollar todo esto? ¿Y si se va a dividir en categorías? Sí, los chicos más allá de que están ya divididos en dos categorías a la vez se subdividen, ¿no? Lo que es chupete, son chicos de 5 o 6 años mosquitos 7 y 8 y pre mini 9 y 10 y después está el segundo grupo que está en lo que es este mini que son C12, U13 y U15 ¿Siempre acá en Antapia, no? No, esto se va a hacer en el estadio olímpico por eso más que nada van a ser tres fines de semana o sea, tres semanas intensivas a full donde aprovechando el estadio vamos a no dependerle de la incidencia climática ¿Sí? Se va a hacer sí o sí todos los días y los chicos van a poder tener más que nada un espacio acorde a lo que es justamente el perfeccionamiento de la técnica, ¿no?